Hace Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo número 4268. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes, 10 de junio, nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos a conocer el resultado, el ganador es el número 9, 4, 8, 9, el signo Virgo, y verifiquemos juntos el resultado, ganador 9, 4, 8, 9, el signo Virgo, 94, 89, el signo Virgo, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados, feliz tarde.